¿Puedo hablar más? No, 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 yo te ayudo ¿Tienes pistas? No ¿Cartucho? ¿Cartucho? Recuerdos de arena Entre los dedos con arena basados Las tardecitas con violetas y rosas Los limoneros merodeando en el sol Estoy llegando el tiempo con tu recuerdo Entre los dedos con el agua basados En un despejo con caras viejas Había un sitio para tus quejas En un cuaderno de tapas negras Había un aire de cosas muertas En un despejo con caras viejas Había un sitio para tus quejas En un cuaderno de tapas negras Había un aire de cosas muertas En un despejo con caras viejas Había un sitio para tus quejas En un cuaderno de tapas viejas Había un sitio para tus quejas Había un sitio para tus quejas Había un sitio para tus quejas Había unさい Había un sitio para tus quejas ¡Bravo!